¿Nos pudieras hablar un poquito acerca de la radiostesia? Bien, Víctor, la radiostesia es la facultad especial que se le atribuye a determinadas personas para percibir las radiaciones electromagnéticas. Se utiliza para descubrir manantiales, yacimientos mineros, en este caso también podemos buscar personas desaparecidas, buscar algunas fuentes de agua, tesoros, en fin, tiene una infinidad de usos lo que es la radiostesia, y usamos diferentes tipos de instrumentos como son las varillas, péndulos, y así nos vamos desde lo básico hasta lo que vamos diseñando poco a poco, que nos vamos adentrando al mundo de la electrónica, que nos vamos apoyando con este tipo de instrumentos. Quiero que sepan, amigos que nos están viendo, amigos de las redes sociales, que aquí Don Oscar fue parte fundamental para que pudieran encontrar el cuerpo de aquella chica chiapaneca que desapareció allá en Estados Unidos, y que tres años después fue localizado su cuerpo. Aún es irónico, pudiéramos decir, que aún estando en Estados Unidos, con grandes aportes hacia la investigación policial, pues a ellos se les dificultó, y hasta tres años después no pudieron haber hecho nada, si aquí Don Oscar presente no les envía, se contacta con ellos, y no les envía datos casi precisos y exactos de en dónde se encontraba el cuerpo de Elena en Paz Descanse. ¿Fue así, verdad, Don Oscar? Así es, Víctor, pues hace tres años del suceso ese, que me enteré de la desaparición de esta chica Elena, Isabel Laguna Saludado, por lo parecer, y me presté a ayudarla utilizando algunos planos satelitales tomados de Google Earth, tenía yo la ubicación donde había desaparecido, y hice un seguimiento, este, por medio de la tele radioestesia, usando, pues este péndulo, y yéndome a, a este, a Google Earth, y pude ubicar, en ese caso, pues tres puntos, el último, al parecer, la andaba moviendo a la chica, el último punto, es donde, este, donde yo ubiqué a, a esta chica, después de tres años, este, me avisaron, se contactaron conmigo de, de la ciudad de Provo, de, 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 de estado de Utah, y me hicieron saber de que habían encontrado el cuerpo de, de, de la chica, de, de esta niña Elena, Elizabeth, en el, en el último punto que yo les había ayudado, que era un cañón, la deriva en sí, este, de, de, de mi marca, a lo que yo les dije, donde fue localizado el punto, fue de, como de, de 20 o 30 metros. Entonces, desgraciadamente, pues, fallaba sin vida, pero, pues, este, pues fue un aliciente para, para los familiares, ¿no? Este, cuando menos para saber dónde estaba y qué era lo que desafortunadamente sucedió con esta chica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.